Ya en el infinito, ancló sus palpitares, franqueo mi desconsuelo, la realidad se vuelve ambigua, y el mundo, etéreo. Existen momentos de impacto, sacudidas que pueden hacer torcer tu vida completamente, circunstancias que hacen encontrarte y unirte, y otras que hacen perderte. El desgarro inconcebible, pero si esto está pasando. El cristal se quiebra fácil, y nunca será el mismo al juntar sus pedazos, lo que evitaste finalmente se hace evidente. Tarde o temprano se iban a cobrar con sangre. Solo queda solitar y dejar ir. Es cuando perdiste todo, el momento en que quedaste libre para hacer lo que sea. No, no se trata de ninguna redención. Es el premio del sacrificio, del dolor, un legado familiar que nunca senté, y necesito de ustedes. Podrías encontrarte con un monstruo al final de esto. Todavía no entendés que un día te vas a morir, y en cambio estás tras televisores, autos, haciendo trabajos que odiabas para comprar mierda que no necesitabas. Yo no sería así. Nos creyeron viendo la televisión y creyendo que un día seremos millonarios y estrellas de rock. ¡Me cansé de esa mierda! ¿Quién carajo te crees que sos? ¿Qué pensás que todo esto no es real? ¿Crees que te debe la verdad? Vos no querés la verdad. Vos creás tu propia verdad. Si supieras que vas a morir ahora, en este momento, ¿qué pensarías de tu vida? ¿Encontraste esa razón por la cual mandaste todas las mañanas? Llega el momento en que sacrificás lo que sos para dar lugar a lo que te vas a convertir. Y alguien va a pagar. Ok, ok, ok. Vos tenés el caño ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias!